Montamos en costeles a lo gancho, en muestros por la etérea, por mareja Homero es pegazo, pies de pena, el índice es cualón que es una luz Quienes al viento, padellones flamiantes, a las testistas y a la fantasía El racán de la caballería, puso los vórtices de la emoción Más alto de la luna al infinito, hiriendo con sus gatos las estrellas Un resto de estos dos nuevas guerrillas, un tiempo pasa por la cruz del sur Fiel a tu lema de valor y gigante, el frito ya que se pica y bravía El racán de la caballería, siempre tendrá por corazón el sol Tienes que entrar por corazón el sol